Para el alcalde Federico Gutiérrez, los homicidios recientes son por disputas entre los combos La Imperial, La 260, El Diamante, que delinquen en Robledo. Decirle a esta comunidad, donde allá no vive sino gente buena, que estamos con la comunidad y que vamos detrás de esta gente. Y por eso ofrecemos recompensa por cuatro de esas personas que ya tenemos identificadas, que son alias Chicha, alias Pátula, alias Negromemo y alias Jampol. Recompensa de hasta 10 millones de pesos. Las autoridades también confirman que los cuerpos hallados dentro de las bolsas corresponden a personas que venían a cumplir alguna cita a Medellín. En las últimas dos semanas han sido hallados nueve en diferentes puntos de la ciudad. Las personas que lastimosamente fueron también asesinadas, venían de lugares ajenos al departamento de Antioquia, entre ellos Cauca, Tolima y El Meta. Dos de las personas tenían antecedentes criminales, sobre un tercero se sigue investigando. Con el refuerzo de judicialización desde Bogotá, se espera que se pueda imputar penas más altas, hasta de 60 años, a los cabecillas de las bandas de las comunas 6 y 7. ¡Gracias!